y qué onda cómo están mi nombre es cristian sánchez el red y hoy les voy a contar cómo vamos a utilizar la herramienta de generadores de ritmo que normalmente está enfocada para hacer cosas percusivas pero lo vamos a hacer de una manera creativa usando un sintetizador para hacer un ritmo más tonal inclusive armónico vamos allá bueno vamos a empezar con un clip midi y esta es la herramienta que vamos a usar generadores de ritmo pero ven que lo estoy usando en el weight table es un sintetizador no es algo percusivo bueno cómo funciona esto acá definimos qué queremos usar como nota en este caso como es un sintetizador si fuera una caja de ritmos nos aparecería shaker key clap lo que sea en esta parte escogemos las notas y vamos a escoger que nos cree algo en sol bueno por ahí tengo un beat y vamos a escuchar esto cómo se comporta si se pican pues me está generando ocho pasos ahí notas de un octavo y hay una densidad de 4 o sea que hay posibilidad de que existan 8 pero sólo le está dejando que hayan 4 justo lo que tenemos aquí si yo me voy a full pum 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 se llena vamos a decirle que hayan menos siempre en octavos 6 pasos y que hayan bueno vamos a poner que hayan 5 pasos y que hayan densidad de 4 ahí tenemos un ritmo interesante y tenemos diferentes opciones de patrones tenemos la 0 la 1 la 2 3 4 5 estas posibilidades van a ser dependiendo del número de notas que hayan pues son los números de permutaciones que se van a poder hacer vamos a regresar a la 3 creo que era y vamos a cambiar la duración sextos cuartos medios doce 16 16 estas mismas notas se pueden subdividir vamos a ver por porcentaje y vean como voy subiendo el porcentaje se van creando más a la última y acá en shift checa que puede pasar se desplaza lo que teníamos los 8 pasos hacia la derecha o hacia la izquierda el negativo y después tenemos la parte del velocity que este sería el mínimo si se fijan en la parte de acá abajo vean como va cambiando el mínimo y acá se nos queda un acento y ese acento lo definimos con este vamos a ver el acento vamos a moverlo vamos a bajar mucho el primero bueno aquí nos va a ir dando diferentes groups dependerá de que tu sinte tenga mayor o menor sensibilidad al velocity bueno está cool pero vamos a llevarlo al siguiente nivel en vez de que sean solo notas vamos a insertar un dispositivo que se llama core y ese lo vamos a encontrar en el browser voy a aprenderlo y voy a estoy usando el preset de house to go entonces cada una de las notas midi que están sonando se van a convertir en esos acordes incluso podemos venir acá dejar de generar bueno regresamos a generar tocamos acá para que le haga como commit quitar la generada y le bajamos una octava y luego ya duplicamos el clip un par de veces pam pam y buscamos alguna progresión no sé la que sea vamos a probar con esta bueno más o menos esa última a ver qué anda con esto muy tenso bien chicos pues eso es todo por hoy espero que les haya gustado la herramienta de generador de ritmo aplicado a algo tonal y llevado al siguiente nivel convirtiéndolo en algo de armonía muchas gracias yo soy el red y no se les olvide hagan más música nos vemos nos vemos a 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 Gracias.